Este lunes 18 de noviembre en la presentación de su libro Mi Árbol de Navidad, en clara alusión a uno de sus sistemas tácticos favoritos, Carlo Ancelotti no eludió ninguna pregunta sobre la actualidad del Real Madrid. Hemos tenido mala suerte, sobre todo con Kedira. Esperamos que para Xavi Alonso es solo un golpe. Entonces, Kedira es un jugador muy importante para nosotros, para el equilibrio del equipo. Entonces, fallando Kedira necesitamos buscar una otra solución. Estoy cierto que vamos a arreglar esta absencia, que es muy importante. Es muy importante para nosotros, pero la arreglamos. Tenemos dos soluciones. Una es poner un jugador que tiene más o menos las características, o que puede jugar con la misma característica de Kedira, o cambiar el sistema de juego. Creo que la FIFA y la UEFA tengan la oportunidad de arreglar esto. Puede ser con un calendario diferente. La primera vez que encontró Florentino Pérez, el presidente, para ir aquí fue creo en el 2006-2007. Son muchos años que pienso que un día puede ser que estoy para entrenar en el Real Madrid. El día que llegó fue un día muy particular, sobre todo en la sala de los trofeos. Nunca he visto en una sola vez nueve copas. No he visto siete, porque la sala de Milan tiene siete, pero nueve nunca. Entonces, no es difícil de pensar que no falta una. Es claro que es un objetivo fantástico, es una motivación fantástica. Pensar, solamente pensar de ayudar a un club como el Real Madrid a ganar una copa, la número 10. Creo que en este momento, en este periodo, que es un periodo bastante largo, es el mejor. Esto es la sola razón que tengo. Después, he dicho muchas veces la profesionalidad, la serie dama. Creo que el premio lo merece el jugador, que en el campo está siendo mejor que otros. Por estos jugadores, ir al Mundial es muy, muy importante. Puede ser que no ir pueda afectar un poquito, pero estamos aquí para ayudarle a superar el problema. Yo espero que Modric, Benzema y también Cristiano puedan jugar al Mundial. Gracias. Gracias. Gracias.